Claro que estando con uno más en la cancha, está más que obligado a ir a buscar con todo la victoria. Esta que ya les decíamos, les llevaría los 22 puntos para seguir sólido ahí en parte alta de la tabla. ¡Aquí el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol en tus manos, Tensé! ¡Ha llegado un ex roquinegro! ¡Christian Tabó para sorprender a todos! Cuando prácticamente estábamos esperando el silbatazo de la culminación de la primera mitad. Mueve el pueblo en el servicio de manos. Hace la jugada Christian Tabó. Saca el disparo con la derecha y vence a Camilo Vargas que prácticamente no había tenido ninguna intervención en este partido. Y ahora le terminan inflando las redes con este zapatazo extraordinario. Hay que decirlo por parte de Christian Tabó. Este, señores, es un gol por la salud. Este gol beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡A esto ruso se le llama el quitarrisas! Sí, y justamente un rojinegro, un eso.